Por mi hermano y tu a mi, y ahora tu gusto me toca ayudarla, y por mi bien la lucha de sentir, por ella lucha en este que me muera, y por ella no me quiero morir, tampoco quiero ser de muera la vieja, pero que más se vestir es así. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como vos imaginaba, tus ojos como yo creía, los caminos de la vida no son muy difícil de andar, difícil de cantar, yo no puedo dar salida, sino que os hacemos para las personas que salgan la mano de una balada hacia la ciudad, y no recordar que para uno, no, la balada se ha pegado en una mano, y con cánico, como le damos por el sol, y el sol, y el sol, y el sol que No sabe que la vida de repente habrá acabarse Y no esperan que sea tarde que llegue la vista linda Un amigo me decía a la letra, el sal de mis pies Porque la piensa que me dieron y no me alcanzó la vida Por eso no me quedan sin ser, no me quedan sin ser No me quedan sin ser, no me quedan sin ser No me quedan sin ser, no me quedan sin ser No me quedan sin ser, no me quedan sin ser No me quedan sin ser, no me quedan sin ser No me quedan sin ser, no me quedan sin ser No me quedan sin ser, no me quedan sin ser No me quedan sin ser, no me quedan sin ser No me quedan sin ser, no me quedan sin ser No me quedan sin ser, no me quedan sin ser, no me quedan sin ser No me quedan sin ser, 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 no me quedan sin ser ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!